Me ha dejado mi amigo secreto un regalito, vamos a ver qué es. Me encantan los regalitos. Sé que te veré de cerca en la gran final. Uy. En serio. Qué lindo. Un lapicerito de Hello Kitty. ¿Quién eres? Espero verte en la gran final del domingo. Te espero. Chao.